Eres una persona muy querida aquí en Canales, no solo como jugador, sino como persona. Siempre fuiste en la cancha alguien ejemplar. Nosotros seguimos apoyando el baloncesto. Nosotros no tuvimos ninguna duda cuando Juanmi nos llamó y TAF para la posibilidad de traer a Jayce. Siempre recuerdo que mi presentación como jugador, allá en el 2004, fue aquí sentado con Lissandro, que todavía tengo esta foto con muchísimo cariño. Y cuando hemos pensado en traer a alguien, un jugador profesional, que sea un gran ejemplo para no solo nuestra cantera, sino toda la cantera de la isla, pensamos en Jayce y Karol. Decir que es la edición número 42 del campus de verano, es el campus más longevo de la geografía española. Y bueno, en este sentido, estamos muy orgullosos de tener un evento tan destacado y con tanta tradición. Es una gran ilusión para mí estar aquí otra vez en las Islas Canarias. Los niños están encantados de estar aquí de vuelta. Mi mujer está muy emocionada, casi llorando por todas las memorias que tenemos aquí. Mi viaje en baloncesto, en deporte, en España, empezó aquí en Gran Canaria. Siempre estoy agradecido por este club y la oportunidad que me ha dado para vivir mis sueños.